Hola que tal chicos como están y bienvenidos a su canal Enfermería. En el vídeo de hoy vamos a ver la diferencia entre la sonda Nelaton y la sonda Foley. Comencemos con la sonda Nelaton. La sonda Nelaton es un dispositivo médico esencial utilizado en una amplia gama de procedimientos clínicos. El diseño de esta sonda que es delgada y flexible la convierte en una herramienta versátil y suave para varias aplicaciones. ¿Para qué se utiliza la sonda Nelaton? Se utiliza principalmente para pruebas urológicas clave como la cateterización urinaria, la cistoscopía, además también se utiliza para otras pruebas como la toma de muestras de orina, la descompresión de la vejiga, entre otras. La diferencia entre la sonda Foley y la sonda Nelaton es el tiempo de uso principalmente. La sonda Nelaton es para un uso a corto plazo, que tiene como objetivo el drenaje de orina de la vejiga. Por esta razón, la sonda Nelaton no cuenta con un balón en su extremo, por lo que no puede permanecer un gran periodo de tiempo insertado en la vejiga, como si ocurre en la sonda Foley. La sonda Foley que es derivada de la sonda Nelaton tiene un agregado que es el balón de drenaje, conductos finos, válvula para inflación del globo, siendo esta una de las más usadas e indispensable cuando va a ser de uso prolongado. Las sondas Foley de dos vías cuentan con dos brazos, uno para facilitar el drenaje de la orina y otro con un balón que se infla con agua estéril, de esta forma permite que el catéter se mantenga fijo a la vejiga. Las sondas Foley de tres vías tienen un brazo adicional para irrigar la vejiga con el fin de limpiar sangre y coágulos que podrían generar obstrucciones al momento de drenar. A estos brazos o a estos accesos se les llama luces o vías. La sonda Nelaton únicamente tiene una luz, mientras que la sonda Foley tiene dos o tres luces. Para llenar el globo de la sonda Foley, lo haremos siempre con agua estéril, no con solución fisiológica porque la solución fisiológica genera cristales y esto hará que el globo se rompa. Los mililitros con que vamos a llenar el globo siempre vienen indicados en la sonda y en el empaque de su sonda. Por ejemplo, yo aquí tengo una sonda que se llena con 5 mililitros, estoy agregando 5 mililitros de agua estéril. Ya sea que se trate de una sonda Nelaton o una sonda Foley, tienen una medida llamada French. Es una medida que se utiliza para expresar el calibre de diferentes instrumentos médicos tubulares, incluyendo sondas y catéteres. Las sondas más comunes en un hospital o en una clínica para un paciente adulto son las sondas de French 14 y French 16. Pero también existen otros calibres de sondas. Los tamaños varían desde 12 a 24 French para adultos y de 8 a 12 French para niños. Ojo amigos, por ejemplo, aquí tenemos una sonda Foley que tiene un globo con capacidad de 10 mililitros. Por esa razón, es muy importante verificar siempre cuántos mililitros están indicados para cada globo dependiendo la sonda. La sonda anterior tenía indicados 5 mililitros y esta aquí se alcanza a ver, French 14, 10 mililitros para el globo. O sea que vamos a tomar con nuestra jeringa de 10 mililitros, 10 mililitros de agua estéril para inflar este globo. Siempre tengan mucho cuidado porque si no es la medida adecuada, pueden romper el globo. El sondaje vesical es una técnica invasiva que consiste en introducir una sonda a través del meatorinario hasta la vejiga. ¿Cuándo cambiar la sonda? Cuando existan problemas mecánicos como obstrucción, incrustaciones o drenaje escaso. La sonda Nelaton se instala y drena la orina. Una vez vaciada la vejiga, se retira la sonda Nelaton y se desecha. En cambio, al sondaje con una sonda Foley se le llama sondaje permanente porque va a durar más tiempo en la vejiga del paciente fijada con el globo. Y dependiendo de varios factores será el tiempo de duración en el paciente como las indicaciones médicas, el material con el que está hecha la sonda y también los cuidados que se le den. Las sondas Foley de látex duran una semana, las sondas Foley de PVC duran dos semanas y sondas Foley hechas de silicona duran hasta 30 días. Pero mucho ojo, siempre debemos de consultar las recomendaciones del fabricante, ya que en el mercado existen multitud de marcas, cada una con sus peculiaridades. El sondaje vesical está contraindicado cuando existen heridas en uretra asociadas a trauma pélvico, cuando hay sospecha de rotura uretral, en prostatitis aguda, presencia de sangre en meato o hematuria franca asociada a trauma, en estenosis uretral y en cirugías recientes del tracto urinario. Existen varios tipos de drenaje como el sistema cerrado y el sistema abierto. Tipos de técnica como la técnica estéril que se utiliza en el quirófano, la técnica aséptica usada por personal sanitario y la técnica limpia usada por el paciente o cuidador en domicilio. El cambio de la bolsa de orina se realiza cuando hay desconexión accidental de la sonda y bolsa, cuando hay rotura o fugas, cuando hay acumulación de sedimentos o un olor desagradable. Si quieres aprender más sobre sondaje vesical como el tipo de sondas, calibres, funciones, cómo se instalan las sondas vesicales, cómo se toman muestras de orina, cómo se drena la orina, te invito a ver los videos en mi canal de YouTube. Me encuentras como Enfermero Dani. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.